Hola a todos y a todas, yo soy Carla Llamas del blog La Maleta de Carla. Hola, yo soy Andrea Torres, bióloga de FADA y del blog Travel Eating. Estamos en Tailandia, concretamente en el norte, y seguro que muchos de vosotros habéis pensado en viajar a este país y tenéis en mente incluir en vuestras actividades ir a ver elefantes. Pero un momento, ¿por qué cuando viajamos a Tailandia queremos ver elefantes? Tailandia es el país de las sonrisas y el de los elefantes. Los elefantes son un símbolo del país y ahora también un atractivo turístico. Los vemos por todas partes. En souvenirs, en templos y en todas las agencias de viajes siempre encontramos actividades con elefantes. Durante todo el siglo XX, los elefantes fueron utilizados como animales de carga en la industria de la tala. En 1989, el gobierno de Tailandia puso fin a la tala indiscriminada de árboles que acabó con más del 70% de bosques del país con una ley para regular esta industria. Esto hizo que tanto los elefantes como los mahuts, sus cuidadores, se quedaran sin trabajo. ¿Cuál fue la solución? Algunos propietarios se llevaron a los elefantes a las ciudades para pedir dinero en la calle. Otros continuaron dedicándose a la tala, pero en este caso ilegal, y otros se pasaron a la industria del turismo. El turismo en Tailandia experimentó un boom increíble a partir del año 2000 y ver un elefante se convirtió en una experiencia exótica para un turista. Los mahuts vieron el negocio en esto y empezaron a establecer espacios en los que el turista pudiese interactuar con esos elefantes. Centros que empezaban a promocionarse como santuarios porque estaban rescatando, entre comillas, a los elefantes de la industria de la tala para tener una vida mejor. En 1995 había 22 centros de elefantes. En 2019, solo en la zona norte de Tailandia, había más de 200. ¿Pero qué es un santuario? Un santuario es un centro que mantiene animales en cautividad, los aloja ya sea porque provienen de rescates o de animales que han tenido algún accidente, es decir, por alguna razón están allí, no son animales en principio comprados ni intercambiados entre centros, que es lo que vendría a ser un zoológico o un negocio, y son animales que no se pueden reintroducir a la naturaleza, por lo tanto han de vivir allí de por vida y en las mejores condiciones posibles. En cualquier lugar del mundo, no solo en Tailandia, un centro es libre de ponerse el nombre que quiera, sin ningún tipo de certificado que acredite que realmente es un santuario y que cumple con los objetivos que debería tener un santuario. Esto significa que hay muchos lugares que se hacen llamar santuarios, pero que realmente no lo son. Originalmente, en todos los centros se montaban elefantes. Por suerte, cada vez hay más conciencia sobre la problemática de montarse en elefantes y cada vez hay menos centros que lo practican. El problema es que el concepto de no writing o no monta es utilizado como herramienta de marketing en centros de elefantes que continúan haciendo prácticas que no son responsables. Por esa razón, en este vídeo vamos a contarte cuáles son las líneas rojas que puedes identificar tú para saber si un santuario es real o es un santuario falso. Que no haya espectáculo, es decir, que los animales no realicen comportamientos no naturales, ya sea ser un elefante dibujando, chutando una pelota, realizando el pino u otras actividades que no son de su comportamiento no natural. Un centro bueno lo que debe hacer es que el animal desarrolle sus comportamientos más básicos y naturales. Que no se fomente la interacción, es decir, no montarlos, no bañarlos, no darles de comer, que no haya un contacto directo entre el turista y el elefante. Si te fijas en todas las imágenes que hay de interacción entre humano y elefante, y sobre todo de interacción en que el elefante busca al humano, va con la trompa. Entonces el humano aprovecha que el elefante va con la trompa a buscar comida, porque ellos todo lo que están haciendo todo el rato es buscar comida, como buscar comida, y ellos aprovechan para tocarlos, abrazarse, interaccionar y hacer la foto. Pero el animal en realidad no está buscando contacto, está buscando la comida. Que no haya reproducción. Un santuario real no quiere que los animales se reproduzcan, a no ser que tenga un proyecto de reintroducción en la naturaleza. Es decir, por muy bonitas que sean las crías, ocupan un lugar para animales que podrían ser rescatados, además de que lo que estás haciendo es fomentar más cautividad. Que el entorno y el centro estén pensados para el animal y no para el turista, para la comodidad del turista, para que los vea mejor. Por el espacio tiene que estar pensado para que el animal vaya de forma libre y sea lo más parecido a su entorno natural. Hay muchas más líneas rojas que determinan lo que es o no un santuario, pero os hemos explicado las más fáciles, las que podéis utilizar vosotros para identificar fácilmente un santuario previamente. ¿Y cómo podéis hacerlo previamente? Entrando en las páginas web de los santuarios, en las redes sociales, en TripAdvisor, ahí vais a encontrar un montón de información, fotografías que son muy importantes para detectar, por ejemplo, si en ese centro se baña a los animales, si se les da de comer, si se les monta... Y todo esto son líneas rojas muy muy fáciles de detectar antes de visitar un santuario y identificar si es bueno o es falso. Durante esta semana que hemos estado en el norte de Tailandia, hemos visitado tres centros. No os vamos a dar el nombre de esos centros porque creemos que lo que ahora es de una manera puede ser de otra dentro de unos años, entonces vais a encontrar en el enlace en la descripción un artículo con información actualizada, pero al final lo que hemos hecho esta semana ha sido visitar estos centros para poder contaros esas líneas rojas y que las identifiquéis y que las veáis. Por ejemplo, en el centro malo en el que hemos estado, hemos visto todas estas líneas rojas que os hemos contado. Los animales se reproducían, había una interacción directa con ellos, las personas hacían fotografías, los tocaban, los alimentaban, los bañaban. Tercero, se hacían actividades un poco circenses, los animales desarrollaban comportamientos no naturales y así con todo. De hecho vimos en este centro como a un animal le habían puesto unas florecitas en un agujerito que tienen aquí que es como una glándula o algo así. Algo que tú lo ves y dices, esto no es natural, así no estaría un animal en la selva. Entonces son las cosas que vosotros tenéis que identificar. En cambio, en el centro bueno o en el santuario real en el que hemos estado, hemos podido observar el comportamiento real de los elefantes, los hemos podido verse bañar como ellos se bañarían en la selva, frotándose la espalda y pasear libremente. El mahout o el vigilante, ¿no? Sí, como el cuidador vigilante. El cuidador está a unos metros de distancia, no está todo el rato encima del elefante. Entonces ellos empiezan a desarrollar sus propias rutinas y la forma natural de hacer las cosas. Además, el centro en el que hemos estado, hemos visto realmente que se preocupa por los animales porque su objetivo final no es tenerlos aquí de por vida y sacar dinero de eso, sino que ellos con todo lo que han ido ganando han ahorrado como para comprar un espacio, un espacio natural, un hábitat para ellos y ofrecerles esta oportunidad de vivir libremente en el hábitat en que ellos estarían. Finalmente, en esta semana que hemos estado en el norte de Tailandia aprendiendo sobre todo esto, hemos llegado a una conclusión muy clara y es que no hay un centro perfecto. Siempre hay cosas que se podrían mejorar y que se podrían hacer de forma diferente para que el elefante mantenga su comportamiento natural o desarrolle su comportamiento natural. Entonces, dentro de que no hay un centro perfecto, hay centros que están haciendo las cosas muy bien y esos son los centros que deberíais escoger y que esperamos que este vídeo os ayude a identificarlos y a escoger de forma correcta. También con este vídeo no queremos que nadie se sienta juzgado ni se sienta mal por haber participado en una actividad de este tipo. Habéis de pensar que todos en algún momento de nuestra vida hemos participado en una actividad no responsable, por lo tanto no queremos que nadie se sienta mal, simplemente queremos ayudar a que esto no pase, a que no se sigan fomentando estos centros, a que la gente no se equivoque, porque sabemos que muchos de vosotros lo hacéis por falta de información y por tanto os ahorraremos un momento de pasarlo mal después. Pues muchísimas gracias por ver este vídeo, esperamos que os haya gustado, que os haya servido de ayuda, que si estáis planeando un viaje a Tailandia pues tengáis estas consideraciones en mente y que si queréis ver elefantes sea de la forma más responsable posible. Y que lo disfrutéis sobre todo. Sí, que lo disfrutéis porque es una experiencia maravillosa. Gracias. Gracias. Chao.